Soy como tú estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la cenicienta Soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad, soy un tío vivo, soy un tipo de verdad Soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé de qué va Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Soy el capitán de mis cosas, vivo siempre a tu lado sin estar conmigo Es una deuda que nunca pago, soy vago, vago Soy un torbellino, nada me puede parar, soy un fugitivo, todos me quieren cazar Soy fácil y lo admito, soy igual pero distinto y hasta el final Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé de qué va Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú Gracias.